con este equipo de la semana imposible resistirse a un pack opening tenemos aquí varios sobre y vamos a empezar primero en la tienda viendo el sobre que siempre os recomiendo que habrá es que mucha gente se lo olvida tenemos todos los días un sobre que prácticamente es gratis porque si no te gusta lo que tenga adentro no lo tienes que abrir así que vamos a ver con el sobre promocional luego vamos a ver un bonus clip de más sobres al final del vídeo vale así que no vayáis cuando terminéis de ver el último sobre la tienda que tenemos un bonus detrás espero que tengáis suerte vosotros los sobres y vamos a abrir sobres de 3 más 85 y tres sobres oro único además vamos a después abrir otra también temas de sobra así que cuando abra estos 4 no os vayáis porque vamos a ver cositas tochas y sobre todo a ver lo que nos sale veremos un jugador de evento xavi bueno media 84 las medias tan altas hay potencial y potencial se confía esto por aquí italia dinamarca por cierto tenemos pendiente el review de los jugadores el review de los jugadores bueno lo traeré mañana para no saturar mucho el tema del canal que me dé tiempo a probarlo bien sobre oro único o ha tocado ya algún jugador de evento o ha tocado llega un jugador de evento todavía no estoy viendo en twitter a muerte jugadores por todos lados incluso aún en un sobre la salió cristiano ronaldo de evento que vale 6 millones y eusebio o sea que haga de esa increíble de la suerte de la gente en el mismo sobre bueno y uno que ha terminado ya el futchampión un viernes le ha tocado un papel rojito tío este sobre e intransferible media de jugador más 83 dicen que los sobres intransferibles te pueden tocar más cositas buenas que los sobres normales yo creo que eso es un mito y confirmamos que es un mito tenemos a piqué de 84 panel igual a xavi el otro el primer sobre que hemos abierto vale tenemos ferran torre que lo voy a tener que descartar porque no lo puedo cambiar y gelson que creo que igualmente no ayer son si carne de cañón para sbc buen momentito para abrir los sobres que tengamos en tienda guardada voy a abrir este sobre que va a tocar algo muy bueno y vamos a refrescar para traer más sobres en la siguiente parte del vídeo así que desearme suerte queréis que me toque algo realmente preferiría fue para que me enfade yo espero que estéis deseando que me toque algo bueno no tres jugadores más 85 ojo y italiano mc quién si quién es a dios esto que en serio me ha tocado jugador del mes no me joda que efectivo cuántas cuánta gente le va a pasar lo que mierda es cuánta gente vamos a ver qué le va a pasar a esto jugador de eventos luces cartas especiales raras he visto italiano digo mira el lateral derecho que quería fichar el de lorenzi este que os dije al principio en el primer vídeo después visto paris saint germain me ha chocado la mente y se me ha ido al lateral izquierdo que tenemos del paris saint germain en el evento y durante un segundo me ha chocado italiano como paris saint germain digo bueno y ahora de repente me parece ver a ti digo esto es un fallo del juego y abajo veo un jugador del mes serio el jugador del mes de la uefa champions leste que efectivo y detrás tiago y goulasi no lo puedo vender me cago en dios tía cuánta gente le va a pasar lo que hemos pasado a mí y bueno aquí tengo bastantes expectativas ya que normalmente en este tipo de sobre que es el del evento en el que te dan una ficha suelen tocar cositas buenas y el sobre de 25,81 como recomendé en el vídeo del fútbol de y que es buen momento para abrirlo ya que solamente pide dos icon swap así que vamos a ello espero que no me toque otra vez la f de antes tío que vaya f lo de ver a ti las cosas que es bueno le falta ritmo y tal pero es bastante bueno le mira la estadística ese jugador lo voy a probar me lleva el chasco en el momento por decir joder tío es que un jugador de evento tal ya emocionado diga a ver quién me ha tocado cristiano y eso sé que no me va a tocar no pero joder qué mala suerte también que te toque un jugador de hecho en pleno evento por la cabeza pude estar en el otro sitio me imaginaba que era cualquier jugador menos man of the match de mes o de cómo se llame así que aquí sí puede que haya algo de magic puede que ha llegado algo de magic no vamos esto me funciona nos vamos a ver si no lo agafo y nos vamos en 321 por si no lo agafo es que está o ya me da miedo ya esto aniversario de foot vamos jajaja me ha tocado el chino mandarín este que es lo más malo que hay pero bueno por lo menos un jugador de mentos es que la carta es rosa pero si os dais cuenta las luces son azules entonces por eso me equivoqué ante con ver a ti bueno camada una camada de lobillos a mover los lobillos que trae detrás que puede que haya algún jugador tocho y bueno divala tenemos aquí medias camada no sé qué precio está que está muy baratita veintipoco mil 23 realmente una liga alemana no es mala carta pero bueno tampoco es una carta como para saltar por los aires de alegría creador de juego regatador técnico control de balones a regates decente pase corto pase largo no destaca en nada no es rápido no es fuerte un ritmo de rendimiento del jugador ya lo terminan de matar 5 de filigrana puede ser divertido para la liga alemana probablemente no lo llega a utilizar nunca siendo realistas no creo que lo ya que utilizan nunca y por aquí pues bueno tenemos al estrellas tenemos a bueno tenemos morra y ya un poquito de fe sobre la verdad un poquito de fe tenemos media 84 y tal pero van a ir para mi guitarra porque este tipo de jugadores el más bueno que me ha tocado quizá de bala y el jugador de evento y probablemente creo que es el jugador más malo que hay en el evento pero bueno siempre que un evento te tocan los poderes malos continuamente uno detrás de otro así que no te vayas que tenemos más sobre todavía y ahora sí con la vieja confiable la marquesina vamos con cinco sobre a ver qué suerte tenemos el 6 mega sobre no sé por qué me gustan mucho tío los mega sobre son bastante bueno en otro fifa me han dado suerte vamos a ver en este fifa si es posible que me dé suerte o no vamos a abrir con uno de mis sobres favoritos a poca gente le gusta este sobre pero el sobre oro jumbo premium a mí me encanta y este año en la tienda la verdad que lo han quitado y no sé por qué vale aquí sigo teniendo todo tipo de jugadores no sé por qué la gente no le gusta este tipo de sobre pero a mí el sobrero jumbo premium era el que más compraba en anteriores fifa y lo quitaron del mercado solamente te tocan en este tipo de cosas así que vamos con el primero con el que más me gusta o uno de los que más me gusta siendo realista también porque soy un sobre de 15.000 monedas y bueno tampoco te puede tocar mucho pero no sé por qué me gusta siempre me han tocado cosillas me sale rentable este tipo de sobre normalmente también cuando lo abre pues tiene más posibilidades de que te toque algo bueno y de uno de los que no me gusta a uno de los que menos me gusta sobre de jugadores electro premium ahora que me sale un icono y me salen dos jugadores de eventos lo mejor ni voy a mirar a ver que es más allá aquí dentro porque vaya efe dios dios que es sobre vale ahora quedar mega sobre todos transferibles no vale mega sobre sobre de jugadores único que es 4 4 y 4 oro plata bronce media 80 y un asegurado ojo que se le va la pinza al juego bueno por lo menos panel media 84 por lo menos media 83 bueno a cómo está la llena de fifa para los que no tenemos la cuenta tocada tampoco está tan mal no va cayó con o aquí y por aquí hay algo que podamos vender nada por cierto si tenéis jugadores del bayern o del manchester tanto el city como el united están carito a los jugadores medio 82 asegurada camina portero el polaco este siempre me toca tío siempre me toca bueno un medio 87 no está mal va también para mi guitarra se queda en su liga se queda en italia y detrás nada detrás nada una calle y otro japonés estos cachondeos ya tiene cama venga esos cachondeos y vamos con el mega sobre 18 artículo único incluyendo un jugador de más 82 le damos en 3 2 1 lo voy a celebrar ya antes de tiempo porque va a tocar aquí algo guay algo súper bueno vamos tripierre bueno no está con jugador de eventos y lo dice así suena muy espectacular cuando ve el jugador de evento que me ha tocado se quita toda la espectacularidad posible dios todos contratos 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 bahía bricktown naranje rojo y tripierre bueno aquí tenemos más jugadores repetidos y este jugador con el odio me gusta tampoco que lo voy a descartar así que nada este ha sido mi pack o pelín de cara al primer equipo de evento en el segundo os prometo que traeré sobres muy buenos y compraré alguno de la tienda así que ponerme en los comentarios que ha tocado a vosotros y si tenéis ganas de ver ese me quitarían en el sbc que está ahora mismo obligatorio para mí yo diría que obligatorio y cuando lo traiga os diré si merece la pena como yo comenté antes si realmente vale la pena os traer unos enlaces pues muy poquito dinero que son jugadores muy top si estuvieran en la premier o la liga francesa costarían cuatro veces más a tipo de jugadores así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao